Música Déjate sentarme Como yo te quiero y como tú me quieres Déjate los mire Cuando te enamores o te llegues Déjate mirando a mí Dime qué hago, qué hago contigo Me he terminado mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te meces si es que puedo Tú eres una necesidad Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Deja que los mire Deja que los mire A que te enamores de una noche De una noche a quien te mire Dime qué hago, qué hago contigo Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te meces si es que puedo Tú eres una necesidad Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Y si no me das un beso ya, mi boca se le lleva el viento Si no me das un beso ya, mi boca se la lleva el viento Y como me digo, no lo siento, este fue por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!